Gracias. 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 Claro, claro, claro. Un momentito, vamos a dar el chance que la gente entre. Mira a Mabel saludando ahí. Mabel. Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Dice Patricia que es muy duro el tema. Hay de Flowers. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mira, Alex, te saludaron. Mabel te está saludando. Te manda su saludo. Mabel, ¿cómo tú estás? Hola, hola, hola. Bueno. El tiempo apremia y para eso hay que arrancar, iniciar con esto. Claro, lo vamos a arrancar porque vamos a respetar a aquellos que llegaron tempranito, hay que tener primero. Y que tenemos un mastermind después de aquí. Sí, o sea, que tenemos que hacer, hay que darle duro a esto, hay que darle duro. Bien, déjame iniciar, no, para que tú le des de continuación. En el tema de la inteligencia emocional y eso, hay que estar muy claro qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere. Así mismo, mira la combinación de César y Alex ahí, que es muy duro. Bien, hoy vamos a estar viendo este tema, inteligencia emocional para emprendedores. La inteligencia emocional no es nada más para los emprendedores, sino que la aplica para cualquier persona. Pero hoy lo vamos a estar enfocando directamente a aquellas personas que quieren hacer algo diferente y que toman su vida como ejemplo para emprender a partir de ahí. Bien, entonces, antes de entrar al tema de inteligencia emocional hay que saber qué es inteligencia y qué son las emociones. Entonces, inteligencia, en mi concepto, es tu saber brindarle respuesta a la situación en el instante que se te presenta. O sea, se te presenta un caso y tú inmediatamente sabes qué hacer porque estás previamente preparado. Eso es inteligencia. Entonces, las emociones, las emociones son cosas, hechos y sucesos que nos pasan constantemente. O sea, siempre surge la pregunta, ¿las emociones son buenas o malas? Y yo les respondo, no, no son ni buenas ni malas. Las emociones solo son, solo son. Pero tú eliges cómo tú te comportas cuando ellas se presentan. Cómo tú eliges si te sientes un estado de alegría, si un estado de ánimo bajo, si un estado de ánimo alto, si te encuentras con la frustración, con el desánimo. O sea, tú te vas a encontrar con diferentes emociones, pero tú tienes que saber qué elegir en el momento que se presenta. Y me explico más a fondo. Si a ti se te presenta el hecho de que un familiar te falleció, murió, tú vas a estar triste. La emoción de la tristeza no es mala. Es algo que te acerca a las personas, que te acongoja un poco. Pero es reconocimiento y es un momento de reflexión que te brinda la vida. O sea, que si tú te pones a mirar, la alegría y la tristeza llegan en el momento justo para que tú te aproveches de esa emoción. Bien, si tú tienes alegría, si tú estás sintiendo un estado de alegría, de felicidad, ¿por qué llega ese estado de alegría o felicidad? Posiblemente estás alcanzando aquello que estabas buscando, alcanzando aquello que fuiste diseñado a hacer. Estás encaminado a tu propósito. Porque el que sabe esto, el que sabe que la felicidad no es el final de algo, sino el proceso y el camino, empieza a disfrutar la vida de una forma diferente. Y no está con la desesperación de que cuando yo llegue, yo voy a ser, sino que cuando yo soy, cuando yo estoy, yo soy feliz. Entonces, cuando tú combinas esos dos conceptos, que es inteligencia y con las emociones, llega un concepto superior que se llama inteligencia emocional. Que te ayuda, la inteligencia emocional es aquello, aquella inteligencia que te ayuda a afrontar la vida de una forma correcta. Sabiendo que tú vas a enfrentar cosas difíciles como cosas más sencillas y alegres. O sea, que cuando a ti te mencionan el concepto de inteligencia emocional es tú saber que tienes la habilidad de enfrentar los problemas y de reponerte, de componerte y de darle hacia adelante a la vida a pesar de esas situaciones que te están pasando. Exactamente. Bien, entonces empezamos bien en el nuevo. Oh, pero es nítido. Está buena la introducción. Oh, pero es muy buena, porque es necesaria, señores. Miren, ¿por qué es necesaria? Porque a la hora de que ya tú entras en el ámbito de emprendimiento, ¿verdad? Que es algo que la mayoría de las personas no está acostumbrada, ¿verdad? Porque nos han entrenado para ser empleados, ¿verdad? Todo está acostumbrado a tener empleo. Entonces, presentarse al tema del emprendimiento es un obstáculo nuevo, es una experiencia totalmente nueva. Por ende, van a surgir emociones que tú tal vez no hayas experimentado anteriormente. Y desconocidas. Y desconocidas. Y vas a necesitar la inteligencia emocional para saber manejar esas emociones. Cuesta de que esas emociones no boicoteen tu proceso, no sean obstáculos en tu emprendimiento. Al contrario, que tú sepas y aprendas a utilizarla para impulsarte aún más en tu emprendimiento. Para tú utilizar esos obstáculos como escalera y te ayudan aumentando tu nivel. O sea que... Tú sabes que, no, ahora que tú nos mencionas como el boicoteo, que quizás en el emprendimiento eso es el mayor fallo. El fallo número uno. Porque ahí entran el que dirán. Yo no sé qué van a pensar. Yo no sé cuáles son las situaciones que se me van a presentar cuando yo emprenda. Entonces, esa emoción de incertidumbre te abruma y te paraliza por no tener la inteligencia emocional de verla desde afuera, ¿verdad? Y verla, óyeme. Porque normalmente cuando tú no tienes inteligencia emocional y no sabes manejar las situaciones, tú permites que esas emociones y esas situaciones causen en ti un resultado negativo. Un miedo diferente al que debes aprovechar, porque el miedo tú lo puedes ver desde dos ámbitos diferentes. El miedo te puede decir, detente, hay una colina ahí, o avanza porque en la montaña tú vas a encontrar algo mejor. Exactamente, exactamente. Y no tan solo eso, también te ayuda, teniendo inteligencia emocional, te ayuda a ponerte creativo y ver. En vez de decir, me voy a detener porque hay una montaña, ¿qué manera yo puedo subir hacia ahí? Y ahí automáticamente empiezan a fluir las ideas. Pero si tus emociones te lo permiten, si tú no te dejas dominar las emociones, entonces tú vas a tener la claridad suficiente para crear cosas nuevas. Entonces, ¿qué letra vemos ahí, mamá? Muy bien. Hay un tema interesante, miren. Esto es uno de los módulos de Emprende el Taller. Nosotros tenemos un taller de emprendimiento que es online, que conlleva cinco módulos distintos. Este es un módulo, una parte del módulo, o sea, no es el módulo completo, es una parte del módulo. Entonces, vamos a tratar un tema que siempre es interesante a las personas cuando están en el empleo. Como, ¿qué yo debo hacer cuando estoy en el empleo? ¿Qué yo debo tomar en cuenta cuando estoy en el empleo si quiero emprender? Exactamente. Porque emprender, señores, no es sinónimo de que hay que dejar el empleo automáticamente. Emprender no significa yo soltar mi empleo y hacer lo que quiero hacer. Tú puedes hacer, y de hecho, la manera ideal de hacerlo es tú, teniendo tu empleo, puedas empezar y a desarrollar tu emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos, yo tengo aquí unos cuantos puntos que quiero conversar con ustedes. Entonces, Endresa y yo aquí les vamos a comentar de cuáles son las, cuál es la mentalidad que tú debes de tener estando del empleo, ¿verdad? Empezando a emprender desde el empleo para poder tener el mejor resultado, ¿ok? Entonces, lo primero es que para emprender tú necesitas tener tu objetivo claro. Tú necesitas saber exactamente qué es lo que tú quieres hacer. Para eso, tú necesitas poner, determinar metas a corto, largo, mediano, corto, mediano y largo plazo. Necesitas saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Necesitas tener bien claro qué tú necesitas, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas y debilidades, para que puedas identificar otros factores que vamos a hablar más adelante. Pero primero tienes que conocerte tú. Tienes que saber qué tipo de persona tú eres, cuáles son las emociones que tú normalmente enfrentas, ¿verdad? De acuerdo al tipo de personalidad que tú tengas, tienes que conocer el tipo de personalidad que tú tienes para saber cómo puedes afrontar las diferentes situaciones que se te pueden presentar. Entonces, sí, ya que tú tocas el tema de las personalidades, si las personas desconocen eso, desconocen eso, ¿cuál sería como un paso que podemos utilizar para empezar a conocerlo nosotros? Oh, primero hay que educarse. Lo primero es, nosotros, hay un libro que nosotros recomendamos con relación a las personalidades que se llama Enriquezca su personalidad, de Florence Rittauer. Ese librito te va a dar, te va a arrojar luz en cuanto a las personalidades que existen y cuáles son sus diferentes características. Y cuando tú leas ese libro y aprendas de tu personalidad, tú vas a ver cuáles son las fortalezas y la debilidad de una persona que tiene tu personalidad y cómo debes de manejarte, ¿verdad? De acuerdo a esa personalidad para que las emociones no te dominan, para que las situaciones no te frenen y tú sepas bordearlas o sepas sobrepasar aquellas situaciones y utilizarlas a tu favor. Bueno, le podemos comentar un poquito y identificar a nosotros aquí mismo. Claro, claro. Son cuatro personalidades que tenemos, bueno, no es que tenemos, sino que hay, existen. Son muchísimas más, pero lo han reducido a un punto que lo podamos entender fácilmente, que cualquiera se pueda descubrir ahí. Son cuatro personalidades. Una es el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. Esas cuatro personalidades, cada una tienen características que son buenas y otras que son malas. Su cruzucón. Sí, 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 sí. Como todo en la vida. Hay cosas que son favorables y otras que no son favorables. Ejemplo, en mi caso yo tengo una parte sanguínea. Sanguíneo es aquel que siempre se está divirtiendo, que siempre está... Riéndose, la pieza, señores, el alma de la pieza. Exactamente. Una de esas características, bueno eso, porque conecta con las personas, siempre está dispuesto a ser parte de un equipo, a jugar en el juego eso, de formar parte de algo. Pero que tiene incómodo y difícil, la parte difícil, que es olvidadizo. Esa parte de que la vida le sabe a nada, no le importa lo que él quiere disfrutar. Y la responsabilidad no la toma en serio. Exactamente. Pero cuando tú reconoces eso, cuando tú reconoces eso en tu personalidad, tú sabes que tú puedes cambiar. Entonces, ese es el punto número uno que tú acabas de tratar. Exactamente. Tú sabes cuáles son tus fortalezas y tus deslizidades. Entonces, para tú poder hacer ajustes. Exactamente. Las personas pueden hacer ajustes cuando saben dónde están parados, dónde se encuentran. Si tú no sabes dónde estás, tú no sabes para dónde te puedes mover. Imagínate un GPS que te digan, yo voy para Silverstone. Tú tienes que ir a Silverstone a buscar un dinero. Pero si tú no sabes dónde tú estás, si tú no estás en ningún punto, ¿cómo tú vas a empezar a caminar? No te ubicas, no te ubicas. Entonces, si tú reconoces eso, tú puedes hacer equipo, tú puedes saber qué trabajar en ti antes de hacer un negocio. ¿Qué cosas tú tienes que mejorar o con quién tienes que conectar para poder hacer la...? Que ese es el siguiente punto que vamos a hablar. Antes de entrar al siguiente punto, yo soy melancólico. Los melancólicos son personas que son muy calculadoras, son leales, son callados hasta cierto punto. Perfeccionistas. Perfeccionistas. Que es a veces mi fortaleza, pero también puede jugar en contra mía porque al ser perfeccionista, entonces tomo mucho tiempo para tomar acción porque quiero que te dote perfecto. Ustedes me entienden. Entonces, como acabo de decir eso y como le acabo de decir, o sea, cada persona ya tiene sus pros y sus contras. Entonces, es importante tú conocerlo porque luego vas a poder asociarte, que es el segundo punto, asociarte con las personas que puedan complementar tu personalidad. Si tú sabes que tú eres como yo, una persona melancólica que te gusta tener todo planeado, pero a veces tardas en tomar acción, tú necesitas hacer equipo con una persona que sea colérica o una persona que sea sanguínea y una persona que sea de acción. Que entre ustedes dos se arme una química, ¿verdad? Donde la combinación de ambos pueda tener resultados increíbles. O sea, no te estamos diciendo que una vez que tú identifiques tus debilidades, tú tienes que empezar a tratar de corregirlas porque obviamente se te hará muy difícil. Es mejor tú enfocarte en tu fortaleza y buscar a alguien que te complemente con tu debilidad. Entonces, es compensarse. Exactamente. Entonces, el siguiente impulso es asociarse. Tú necesitas rodearte de un ambiente de crecimiento. Tú necesitas estar con gente que te impulse a ser mejor. Y sobre todo, necesitas identificar un mentor, una persona que ya hace lo que tú quieres hacer, hace tu emprendimiento, está envuelta, ¿verdad? Ha pasado un camino y esa persona te puede enseñar a ti los errores que esa persona cometió para tú no tener que cometer los mismos errores. O sea, aprender por sabiduría. Eso es inteligencia. Eso es inteligencia emocional y obviamente es inteligencia porque vas a ahorrar muchísimo tiempo. No tienes que pasar por lo que él pasó, sino que él te va a transferir información y tú te vas a aprovechar de eso y vas a tener y a multiplicar los resultados. Mira, ahora que te lo mencionas, yo me he encontrado con muchos emprendedores y me pasaba a mí también muchísimo que yo valoraba o sobrevaloraba mis proyectos y me olvidaba del proyecto de otros. ¿En qué sentido? Que muchas veces creemos que nuestro proyecto tiene que ser el principal o el mejor antes de apoyarte o apalancarte de otro más. Eso es empezar a jugar como un segundo jugador. Cuando tú reconoces eso, tú puedes hacer una química diferente porque otras personas pueden hacer lo mismo contigo. Exactamente. Pueden hacer, no. Es que lo van a hacer. Porque cuando tú le agregas valor a otra persona, esa persona se siente en la necesidad de agregarte valor a ti. O sea, que la química empiece a funcionar automáticamente. ¿Cuál es el tercer punto? Entonces, el tercer punto es prepararse, señor. Ya tú sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Ya tú te conoces. Ya identificate a aquella persona que te pueden apoyar en ese emprendimiento, en ese camino que tú vas a hacer. Entonces, ahora te toca prepararte. Debes de tener, ser intencional a la hora de propiciar tu propio crecimiento. ¿Qué quiero decir eso? Tienes que hacer un plan de crecimiento. Debes de tener un plan de lectura. Hay muchísima información que tú puedes obtener con relación a tu emprendimiento. Porque lo importante aquí y lo que hay que lograr es que tú eleves tu nivel. Tú tienes que ser mejor persona. Al final, el emprendimiento eres tú. El emprendimiento como tal, tú, es una actividad que tú debes hacer. Pero realmente la gente no compra la actividad. La gente te compra a ti. Entonces, para que te compres, tú necesitas ser mejor persona. Tú necesitas desarrollarte. Tú necesitas invertir en ti. Eso está bueno. Está bueno de promover. Miren, este punto es súper, súper vital. La de reconocerte tú. Saber que tú necesitas invertir en ti. Claro, eso es vital. ¿Por qué? Y hay que ser bien empático en esto. Porque muchos, como emprendedores, cometemos un error que es enfocarnos en el producto y no en el hacedor del producto. El que hace el producto, el que mantiene la compañía, el que eleva la compañía, no es el valor del producto. Es el valor de la persona que está detrás del producto. Es la cabeza y el corazón de esa persona. Entonces, cuando tú reconoces eso, que tú sabes que el valor no está en el producto, sino en la esencia de la persona que está en el producto, tú le vas a agregar más valor a lo que hace al producto. Imagínense esto. Tenemos la compañía Apple. Tenemos detrás de la compañía Apple, cuando estaba State Jobs, la compañía valía muchísimo más dinero. Era más respetada. Y pasó en dos etapas y se pudo dar cuenta. Cuando él salió de la compañía, se desplomó. Exactamente. Pero cuando volvió, volvió a subir. Porque la confianza no estaba detrás del producto, sino de la cabeza que estaba detrás del producto, el corazón que está detrás del producto. Y así mismo va a pasar contigo, con tu emprendimiento, con lo que tú quieras hacer. Entonces, siempre se van a fijar en la persona que está vendiendo el producto, el que está promocionando el producto. Y el producto eres tú. El real producto de un emprendedor, el real producto que está buscando la persona es a ti, el que está detrás de State. Y por eso el tema de la inteligencia emocional. Por eso es que la inteligencia emocional es tan importante. Porque que el producto eres tú. A ti es que te vas a comprar, a ti es que te vas a vender. O sea, tú eres el que va a vender. Tú, tu confianza. La gente te va a tener confianza a ti, no tanto al producto. Ay, mire, y pasa muchas veces, no sé si a alguno de ustedes que son emprendedores le ha pasado que tienen un buen producto en la mano y dicen, wow, ¿por qué no se me venden? Exactamente. Wow, increíble. ¿Por qué no se me venden? Literal. Nosotros que estamos en este mundo de la educación sabemos, muchos sabemos que tenemos una buena información. Y andan muchos por ahí, que tienen muchísimas maneras de educación. Pero no se les vende el producto. ¿Por qué? Porque no hay confianza en ellos mismos. No pueden ir en ellos. No saben manejarse. ¿Por qué? Porque están abrumados por las emociones negativas, el miedo, la duda, no confían en sí mismo. Y eso se nota. Aunque tú no digas nada, eso se nota. Porque nosotros proyectamos a nivel del lenguaje corporal o lo que sea, tus emociones. O sea, lo que tú estás sintiendo, tú lo proyectas. Hay una frase que no sé por qué, pero aplica. Cada vez que me llega la mente, aplica lo que yo estoy hablando. Pero enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si tú no estás viviendo bajo la esencia del proyecto realmente en tu corazón, tú no vas a contagiar a la gente con tu producto. Entonces, todo emprendedor debe saber eso. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que realmente estamos viviendo. Y lo que vivimos se nota porque tú hablas con pasión cuando tú estás hablando de eso. Cuando tú hablas de tu producto, tú crees en él y tú dices, wow, a mí me encanta lo que yo estoy haciendo. Mira, a ti te va a convenir utilizarlo, pero él no te va a comprar por lo que diga el producto, ni las especificaciones, ni nada de eso. Olvídate de eso. Él te va a comprar por la convicción que tú tienes y la convicción se transmite a través del corazón. Otra vez voy a poner a Apple, por ejemplo. Cuando ellos presentan un producto en Apple, ellos no dicen cuál es la capacidad del producto. Ellos no mencionan la velocidad del producto. Ellos lo que mencionan es cómo tú te vas a sentir utilizando el producto. Entonces, ellos le están hablando a la emoción. Exactamente. Todo emprendedor debe saber que la gente compra personas, la gente compra, te compra a ti, no compra un producto. Es como tú decías el principio. Sí, y por eso es que el primer paso es conocerte tú. Porque tú eres lo más importante de tu emprendimiento. Y ojo, quiero hacerle la salvedad. Porque, muy bien, hablamos de que amo y tienes que conocerte. Puede ser que ese tema de conocerte te lleve un tiempo. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso, es un camino. Entonces, no te desesperes. Y no permita que el hecho de que tú no te conozcas, no te priva de tomar acción. Debes de ir accionando y en el camino te vas a ir conociendo. O sea, no tengas temor de cometer errores. Porque los errores te van a mostrar, te van a enseñar un poquito más de quién tú eres. Y utiliza esa situación, esa experiencia para poder identificarte un poquito más y decir, bueno, mira, yo realmente en esa situación no sé manejarme. Yo tengo que cambiar, cambiar, hacer algo diferente. Y eso es conociéndote que estás, ¿entiendes? O sea, que es un proceso. No creas que va a pasar de la noche a la mañana. Sí, porque muchas veces nos enfocamos en que queremos hacer un cambio radical de todo. O si no, que personas, y lo digo hasta por experiencia porque me ha pasado en algún momento, de que hasta que yo no me conozca, hasta que yo no te declaro de cuál es mi personalidad, hasta que yo no tenga ya totalmente delineado, yo no voy a hacer nada. Y eso es un error. No, eso te detiene. Es el perfeccionismo. Exactamente. El perfeccionismo te puede atacar y evitar, paralizarte. Entonces, trata de evitar esa situación, ¿ok? ¿Cuál es el otro? ¿Y por qué hay que evitar eso? Porque el tiempo que tú tienes es bien corto y hay que sacarle provecho, especialmente si tú estás en un empleo. Si estás en un empleo y quieres emprender, señores, tienes que sacarle provecho a tu tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Como entiendes que estás en un proceso de crecimiento, tienes que aprovechar cada momento que tú tengas. Entonces, en vez de tomar tu hora de almuerzo completa, trata de almorzar en menos tiempo y dedícale un tiempo a la lectura, a escuchar un audio, a ver un video, lo que sea. Si estás transitando, ¿verdad? Desde el trabajo a tu casa o de tu casa de trabajo, utiliza ese tiempo que no estás haciendo nada productivo. Escucha, edúcate, aprende. Asiste a talleres, asiste a eventos. Hay muchísimos eventos que son gratuitos, que agregan muchísimo valor. Obviamente, buscando el tema, que vayan de acuerdo a lo que tú quieres fortalecer y a lo que tú quieres desarrollar como emprendimiento. ¿Sabes qué a mí me pasaba? Antes de yo dejar el empleo, yo hice lo que no va a estar haciendo en este momento, que es hacerlo en paralelo. Y yo sí aprovechaba mucho el tiempo del tránsito. Yo trabajaba en Jaina, en una zona franca. Y el tiempo de transporte, que era como 45 minutos, me la pasaba leyendo eso. O escuchando un audio libro. O sea, que yo me estaba entrenando en el momento de un transporte, que podía ser una pérdida de tiempo. Totalmente, totalmente. En la hora del muerzo también me iba y me leía a unos 5 o 10 minutos. Y ya como que aprovechaba. Hacía un par de llamadas y me tocaba hacer un par de llamadas. Hacía un contacto. Y ese tipo de cosas son como prioridad número uno para el momento de tú hacer la transición del empleo a Jaina y de independizar. Y es increíble la cantidad de tiempo. Que esa pequeña fracción de tiempo que tú aprovechas en ese momento, a largo plazo te ahorra meses de trabajo. Muchísimo tiempo tú puedes aprovechar solamente aprovechándote de eso. Entonces, continuando. Otra cosa que quiero decirte es porque normalmente el sentimiento que tienen las personas cuando les llega el deseo de emprender y están en el empleo es que empiezan a odiar el empleo. ¿A odiarlo? A odiarlo. O sea, repudiarlo. Decir, no, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando te llega ese deseo de ser emprendedor es porque llega un momento, ya basta, donde te ha pasado alguna situación y tú te sientes incómodo y ya tú no quieres, ¿verdad? Estar ahí. Y mucha gente... Eso es común. Eso pasa mucho. ¡Claro! ¡Claro! Yo le he hablado con varias personas de ahí. ¡Claro! Que ha pasado muchísimo. Que eso es lo normal. O sea, la gente, desde que pasa algo y quiere ya emprender, entonces ya repudia, no quieres abrir el empleo, que si no me están dando el tiempo, que si yo qué. Pero no es necesariamente así. Pero no necesariamente así. ¿Qué te quiero decir eso? Con eso es que tienes que aprender a agradecer tu empleo. ¿Y por qué agradecer? Porque me dicen gente, ¿cómo tú me vas a decir que agradezca el empleo si yo quiero emprender? ¿Qué pasa? O sea, tu empleo, por dos razones debes agradecer tu empleo. Primero, el empleo es un entrenamiento pagado. O sea, a ti te están pagando por hacer un trabajo, pero al mismo tiempo tú estás aprendiendo una actividad que si tú no estuvieras en el trabajo, tú no pudieras aprender. O sea, que si tú fueses intencional en sacarle provecho, absolutamente provecho a todo lo que tú haces en el empleo, tú lo vas a empezar a agradecer porque vas a verlo como un entrenamiento pagado. Y dos, y esta parte, y esta parte es más importante que la primera, es que mientras tú tengas tu empleo, tú vas a tener tus necesidades básicas cubiertas. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, te deja espacio para tú, ¿cómo se dice la palabra? Para poder fallar. Para experimentar. Para fallar. Para cuando tú empieces con tu emprendimiento y tú arranques con tu idea y no te vaya bien, no se te caigan, no se te derrumbe la vida. Porque a nivel de finanzas, tú tienes tus necesidades básicas cubiertas. Por eso es que recomendamos que cuando tú vayas a empezar el emprendimiento, lo hagas en conjunto con tu empleo. Porque así tú estás seguro por un lado, ¿verdad? Y por el otro, tú tienes toda la libertad de experimentar, de probar. Porque muchas veces hemos dicho y muchos de los autores han dicho también, de que no necesariamente el primer emprendimiento va a tener resultados. A veces falla uno, dos, tres, cero, el cuarto. Exacto. O sea que no permita que un fracaso mal planificado sea tu ruina y tú tengas que emplearte definitivamente. No, y un fracaso es un fracaso cuando tú te detienes y no te vuelvas a parar. Porque de todo se aprende. Si tú eres reflexivo y entiendes que las cosas van a pasar con inteligencia emocional. O sea, si tú estás intencionalmente trabajando en ti, tú vas a entender que las cosas pasan. En la misma Biblia te lo dice, en el mundo tendremos aflicciones, o sea, tendremos problemas. Nada va a ser perfecto como lo planificamos ni nada de eso. Pero si tú previamente te has preparado para afrontar los problemas, tú dices, espérate, este era uno de los que me podía pasar. Exactamente. Yo estoy aquí por eso, estoy aquí para aprender algo. Entonces, me detengo. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta prueba que me está pasando ahora mismo? Y no tan solo la prueba en ti, la prueba también en otro. Puede ser que algún compañero o algún jefe, lo que sea, ve que está teniendo una situación y tú te pones a observar cómo esa persona está manejando esa situación. Cómo es la inteligencia emocional que esa persona utilizó para enfrentar esa situación y tú adoptar y aprender de que cuando te pasa esa situación similar, tú te recuerdas, ah, fulano de tal, se manejó de tal manera y le dio resultado, yo voy a hacer lo mismo. O sea, que tú estás aprendiendo la experiencia que está teniendo un tercero. Y también, para agregarle esa parte, que ya creo que tenemos que terminar, agradecer también que tiene el empleo porque te da la posibilidad de tú planificar tu salida, de tú preparar las bases financieras, ¿verdad? O sea, obviamente, organizándote financieramente hablando, haciendo tu presupuesto de más, tú puedes planificar, tener un fondo, ¿verdad?, del cual tú puedes disponer a la hora de tu salida del empleo. O sea, que si tú te programas y te planificas con tu ingreso en el empleo, tú también puedes salir de una manera organizada, estructurada, financieramente hablando, que es donde tú puedas empezar tu emprendimiento y no va a faltar nada, no vas a dejar de cubrir tus necesidades. O sea, que esa parte es bien importante. Y para conectar ya con el tema, entonces, todo lo que hemos hablado, hay que saber manejar la inteligencia emocional porque sin ella no vas a poder hacer ninguna de las recomendaciones que nosotros te acabamos de dar en este momento, estando en el empleo. Porque desde que te se presente una situación en el empleo, vas a echar para atrás, te vas a sentar, estancar, vas a perder el enfoque y lo que eso resulta es pérdida de tiempo. Sí, y lo principal que te va a caer encima es la emoción del miedo. Y a muchos le ha pasado que le pasaría en uno de sus emprendimientos, no triunfó, no logró lo que estaba buscando, perdió un poco de dinero y dice, no, yo no puedo emprender porque se vuelve a acordar del suceso que le pasa en el empleo. Exactamente. Entonces, si la emoción tú la dominas y entiendes que te puede pasar, que es normal, o sea, que no es algo fuera de lo loco o fuera de lo común, tú dices, espérate, me pasó a mí, pero ¿cuántas personas han tenido éxito? Por eso lo importante del punto 2, que era buscar a tu entorno, no era de asociación. Asociación, sí. Entonces, ¿quién te está dirigiendo a ti? ¿Te está dirigiendo tú mismo? ¿Qué tú tienes en la cabeza ahora mismo de por qué no? Porque, ¿y si lo pensamos de lo contrario? ¿Y si sí? ¿Y si pasa para bien? Porque siempre buscamos al lado negativo y al lado contrario de las cosas, pero ¿y si sí? ¿Y si se da esa buena transición de yo lo logré? Porque lo único que tú pierdes cuando tú intentas algo es un chance. Pero cuando tú no lo intentas, tú lo vas a perder para toda la vida. Y eso es el peor sentimiento que un emprendedor puede tener a una persona normal. ¿Y si yo lo hubiera hecho? Como hemos escuchado muchísimas veces a Wes Brown. Wes Brown era o no, AT, Eric Thomas, que dice que cuando tú tienes un fallo, te puede doler un día, una semana, un mes y como mucho un año. Pero si tú no lo intentas, eso se va a quedar contigo el resto de tu vida. Y eso sí duele. Eso sí duele. Nada gente, de verdad para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Esto lo vamos a estar viviendo a profundidad en el taller Emprende Online. Emprende Online, mi gente. Entonces, en Emprende lo que vamos a hacer es emprender un negocio desde el punto cero hasta llevarlo a su cabalidad. O sea, que desde la idea hasta la construcción de la misma. Te vamos a estar apoyando con diferentes herramientas que tú necesitas durante ese proceso. Desde la concepción de la idea hasta la materialización de tu emprendimiento. Sí, esa información, para saber más de la información, escriban por DM o al celular de Melisa, al WhatsApp. Y ella le va a estar pasando más información. Exactamente. Así que durante las próximas tres semanas vamos a estar viviendo diferentes temas relacionados con esto, con el emprendimiento. Así que no te lo pierdas. Las semanas que vienen, vienen personas mucho más duras que nosotros. Así que manténganse conectados. Claro, claro, claro que sí. Bye, bye, gente. Un placer. Hasta la próxima unidad.